En un mundo donde el nivel del mar ha aumentado significativamente, las principales ciudades del mundo se ven sumidas en una devastación sin precedentes. Según la inteligencia artificial de Chad GPT e imágenes generadas con Mid Journey, este es el panorama de destrucción y el impacto catastrófico que las inundaciones han dejado a su paso. Las ciudades costeras y bajas se encuentran especialmente en riesgo. Las inundaciones masivas han sumergido calles, avenidas y plazas, convirtiéndolas en torrentes de agua salvaje. Los vehículos yacen sumergidos y cualquier forma de transporte terrestre se ve obstaculizada. Los edificios y estructuras, no diseñados para soportar el agua, se deterioran rápidamente. Los cimientos debilitados colapsan, dejando estructuras gravemente dañadas o reducidas a escombros. Puentes y sistemas de transporte se ven comprometidos, dificultando la movilidad de las personas. La pérdida de viviendas es abrumadora, y grandes poblaciones se ven desplazadas. Áreas residenciales enteras quedan sumergidas, obligando a las personas a abandonar sus hogares y buscar refugio en áreas más altas o en albergues de emergencia. Una crisis humanitaria se desata. Las infraestructuras clave, como los sistemas de agua potable, energía y comunicaciones, sufren daños graves. Las redes eléctricas se ven interrumpidas, dejando a las ciudades sin suministro de energía. Los sistemas de comunicación fallan, dificultando las operaciones de rescate y la coordinación. El agua contaminada se convierte en una grave amenaza. Las inundaciones mezclan aguas residuales y desechos tóxicos con el suministro de agua potable, propagando enfermedades y desencadenando una crisis sanitaria de proporciones alarmantes. Lugares históricos y culturales importantes se ven amenazados por la inundación. Tesoros culturales, como sitios históricos y emblemáticos, sufren daños irreparables o incluso se pierden por completo. La destrucción del patrimonio cultural representa una pérdida incalculable para la humanidad. El impacto económico es desastroso. Las ciudades afectadas sufren el cierre de negocios, la pérdida de empleos y una disminución drástica de la actividad económica. La reconstrucción y la recuperación requerirán una inversión masiva de recursos y tiempo. La pérdida humana y el impacto en la sociedad son inimaginables. La inundación de algunas partes del mundo se debe principalmente al cambio climático y al aumento del nivel del mar. Según el informe especial del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, sobre el calentamiento global de 1.5 grados Celsius, se proyecta que el nivel del mar aumentará entre 26 y 77 centímetros para el año 2100.